Aquí tenemos un cubo de ruby que se nos había desconfigurado, o sea, ya no estaba toda esta cara blanca, toda esta cara naranja y no éramos capaces de arreglarlo. Entonces, bueno, si vemos que tiene tres tornillos, lo hemos desmontado y lo hemos vuelto a montar. Simplemente queríamos enseñar cómo se desmonta y se monta para no tener que tirarlo y comprar otro en caso de que queramos jugar con él y no sepamos cómo trabajar con el cubo. Un cubo de ruby de cuatro. Lo que nos ha pasado es que hemos alterado mucho la forma, los colores y luego no podemos volver a montarlo. No somos capaces, lo hemos comprado en chino por dos euros y medio. Por si os pasa, vamos a abrirlo y volver a montarlo. Este cubo es fácil de montar y desmontar porque es de cuatro colores en cada lado. No tenemos que tirar el cubo o comprar otro. Vemos que tiene tres tornillos aquí. Son tornillos de estrella, pero si tenemos un destornillador plano no muy grande que encaje bien, podemos desenroscarlos. Como tiene tres tornillos, lo que vamos a hacer es dos de ellos aflojarlos y un tercero lo vamos a quitar de todo. El que más fácil nos salga, pues lo quitamos de todo. Este sale más fácil. Y este tiene que venirse de todo. Ahí viene el tornillo. Nos va a ir con un muelle. Una vez quitado el tornillo, ya podemos desmontar el cubo de ruby entero. Y nos tenemos que quedar siempre con este lado. Este lado está fijo. Nos lo vamos a quedar. Vamos a ir montando los otros lados. De manera que cada lado tiene que coincidir. Por ejemplo, vemos que este lado tiene naranja y azul. Vamos a buscar un lado naranja y azul. Naranja y azul es este. Y entonces lo vamos a meter aquí. Naranja y azul. Bueno, una vez metemos ese, vamos a tener que ir metiendo estas piezas. Estas piezas tienen un lado que tiene así una especie de cuña y esa cuña siempre va a ir hacia un lado cuadrado. Entonces la ponemos hacia el lado cuadrado. Una por arriba y otra por aquí por abajo. Hacia el lado cuadrado. Vale, una vez tenemos metido ese lado, no hay más que ir metiendo más lados. Por ejemplo, aquí vemos que le falta también otra cuña. Y tenemos que, siempre que haya un cuadrado, meter una cuña alrededor. Estos cuadrados de arriba van a ser los últimos que van a tener el tornillo final. Vamos poniendo los otros lados. Por ejemplo, este lado es amarillo y azul. Vamos a ver que tiene amarillo y azul. Amarillo y azul tiene este. Bueno, pues lo metemos así. Lo metemos así. Y vemos que aquí ya nos queda un hueco. Bueno, pues hay que meter una cuña de estas. Ahí. Y por aquí nos queda otro hueco. Pues tenemos que meter otra cuña de estas. Siempre el lado con una marquita hacia el cuadrado. A veces cuesta un poquito porque a lo mejor no hemos aflojado mucho los tornillos. Pero van entrando. Vamos a meter este lado que también es azul. Y blanco aquí. Entonces tiene que ser así. Vale. Y entonces vemos ahí otra cuña. Que ya la ponemos. Ahí. A ver si nos encaja. Ahí. Bueno. Ahora nos quedan los de la parte de arriba. Que son, como digo, los últimos que ponemos. La parte de arriba tiene aquí rojo y amarillo. Aquí. Aquí. Y ahora ponemos. Ahora que vamos a hacer. Ahora vamos a poner una pieza de estas. La ponemos así. Que el rebaje que tiene va a quedar hacia arriba. ¿Vale? Porque vamos a encajar este cuadrado arriba. Ahora ponemos este lado. Que la parte de arriba es verde. Y el lado es naranja. Entonces este aquí. Ahí. Ahí. Vemos como vamos poniendo. Nos falta otro lado. Otra cuña de estas aquí. Ya vemos. El rebaje para arriba. Otra cuña de estas para aquí. También vemos el rebaje para arriba. Ahora lo que vamos a hacer es poner esta del medio. Ahí. Y ahora vamos a poner este cuadradito. Que es. Uy. Este está mal. Este está mal porque es naranja. Entonces. Esta lo hemos puesto mal. Porque era naranja y tal. Entonces debería ser. A veces hay que pensar un poco cómo ponerlos. Naranja. Amarillo. Naranja. Amarillo. Es este. Vale. Entonces. Ponemos así. Ahí. Ahora ya. Es amarillo todo este lado. Ahí. Ahora ponemos la cuña esta. Que veamos que todos los lados nos van coincidiendo. Esta cuña ahí. Ahora ponemos la parte. La parte de arriba. Que es ese cuadradito. Este lado. Lo vamos a dejar de último. Entonces vamos a poner primero. Este lado de aquí. Que es. Ahí. Oye. No, no. Es así. Es así. Ahí. Y ese lado va a ser el último que pongamos. Lo que vamos a poner ahora es la cuña. La cuña esta. Que la ponemos. Levantando un poquito aquí arriba. Ahí. Y ahora. Colocamos. Para que solo nos quede. Esa esquinita. Vamos a meter un pelín. No mucho. Este tornillo. Que tiene. Su muelle y su tornillo. Que no se nos pierda ninguna. Ahí. Ahí. Vamos así. Un poquito más. Un poquito más. Vamos a enroscarlo un poquito. Vale, y ahora nos queda esta esquina solo. Tenemos que ingeniarnoslas para entrar por ella y meter esto. Es fácil que al meter esta última esquina se nos desmonte otra cosa, entonces tenemos que a veces quitar el tornillo y volver a ponerlo. Pero bueno, vamos a ver cómo encaja, que tiene que ser la parte naranja aquí. Y pues forzamos un poco, a veces ayudados por el destornillador, para que nos entre esa esquina. Ahora, lo metemos ahí. Y vemos que se nos ha ido esa esquina, ese rebaje, pero lo metemos así con el dedo. A ver si lo metemos. Nos ha ido esa cuña. Me queda decir con el dedo. Ahí. Bueno, encajamos así, vemos que nos gire bien, que las cuñas están todas metidas. Y bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es apretar los tornillos. Los tornillos son en plástico, llegan a un tope y ya no se aprietan más, tampoco hay que pasarse. Entonces los apretamos los tres. En el verde es fácil que si apretamos mucho se nos pasen de rosca. El amarillo, el rojo y el rojo. Como digo, no pasarse apretando. Ya tenemos nuestro cubo montado, de nuevo. Una vez tenemos el cubo de rubi totalmente desmontado, nos van a quedar dos cuadrados de estos puestos. Uno lo hemos desatornillado de todo, con su tornillo y su muelle, que no se pierda. Esta esquina no se puede quitar, el resto sí se puede quitar. Entonces vamos a ir montando a partir de esa esquina. Entonces tenemos, por ejemplo, que esto es naranja, verde y naranja. Pues buscamos un lado que sea verde y naranja y se lo montamos ahí. Bueno, una vez hemos montado ese lado, tenemos que fijarnos que alrededor de este cuadrado estén las cuñas, que son estas piezas. Estas piezas tienen un rebaje aquí, que va contra el cuadrado siempre. Entonces, por ejemplo, en este lado le falta contra el cuadrado. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, vemos que también le falta, pues le ponemos la cuña con el rebaje este contra el cuadrado. Bueno, una vez hemos montado esa esquina, vamos siguiendo montando. Y estos de aquí arriba van a ser los últimos, porque son los que tienen el cuadradito que le falta. Entonces vamos a montar los otros. Por ejemplo, este tiene naranja y blanco. Pues vamos a poner el naranja y blanco, de manera que coincida. ¿Vale? Una vez lo hemos puesto, vamos a ver qué cuñas le faltan. Aquí le falta una cuña. Pues ya se la ponemos con el cuadrado hacia allí. Vemos que le falta otra cuña. Aquí le va a faltar otra cuña. Bueno, si nos liamos, volvemos a empezar. Vamos a poner aquí una cuña que falta. Aquí. Voy poniendo las cuñas antes de montar, porque si no, luego no hay quien las ponga. Aquí blanco y naranja. Aquí le falta una cuña. Ahí. Aquí. Falta otra esquina. Aquí otra cuña que le falta. Ahí. Aquí otra esquina que va a ser naranja y azul. Pues naranja y azul. Ponemos aquí. Y aquí vemos que faltan dos cuñas. Bueno, pues las ponemos. Una cuña aquí. Y una cuña aquí. Aquí. Por ahí. Una vez que tenemos montado esto, solo nos quedan los de arriba. Que es similar. Ponemos este. Y ahora las cuñas las tenemos que poner hacia arriba, porque el cuadrado va a ir arriba. ¿Vale? Y ahora nos queda. Nos queda esta roja. Aquí. Esta roja. Esta roja y amarilla. Así. Y ahora miramos desde aquí. Este lado que tiene el plástico aquí va a ser el último, porque ese se desencaja menos. Entonces nos permite poner más fácil. Bueno, ponemos dos cuñas aquí, una a cada lado, una aquí y otra aquí. Ponemos el cuadradito arriba. Ponemos esta esquina, que va a ser aquí. Porque es roja y azul. Nos queda esta cuña. Que la ponemos también. Ahí. Ponemos esa cuña. Ahí. Y ahora vamos a poner el tornillo un poquito. No lo vamos a tornillar muy fuerte, pero lo vamos a poner un poquito para que no se evite que se desencaje todo tan fácil. Y le damos así un poquito de vuelta. Un poquito de vuelta. ¿Vale? Una vez lo tenemos ahí, solo nos queda esta esquina por montar. Entonces, bueno, pues tenemos que encajarla por ahí. Es fácil que cuando la encajemos se nos desencaje alguna cuña o tal. Pero bueno, si probamos un par de veces probablemente lo consigamos. Entonces la ponemos en su sitio, que quede ahí, que es como tiene que quedar. Y la tenemos que meter por ahí. Levantamos así un poquito la cuña y metemos ahí. Y bueno, como digo, aquí se nos fue. Pero bueno, uy, se nos fue alguna cuña de su sitio, esta. Bueno, pues vamos a ver si, haciéndose un poquito palanca, la colocamos en su sitio y esta también se fue de su sitio. A ver si nos permite. Y además se dio la vuelta. Bueno, como están los tornillos flojos y es solo una cuña. La parte de arriba, así. Y ya la hemos montado. Vale, revisamos si queremos que no haya ninguna cuña mal puesta. Parece que no. Las cuñas están todas en su sitio. Vemos que el cubo ya funciona, pero ahora tenemos que apretar sus tornillos, que son tres. La cara roja, no apretar demasiado, porque no lo pasamos de rosca. La cara amarilla. Y la cara azul. Ya tenemos nuestro cubo de nuevo funcionando.